Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. ¡Muy bien! ¡Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo! ¡Muy bien! Dijo en 3, 2, 1, tiempo. ¡Suscríbete! Pero ten cuidado, Memo Te confisco la droga y me la fumo luego Les prego, quieren hacerlo Bienvenido al juego Te sacrifico en el tablero Vale, vale, que ya tú no te metes bien Quieres joderme, pero qué coño vas a hacer Me das queza, qué buena, men Y yo te estoy dando poner Pero era, me creen A este tonto siempre le voy a ser sincero Por confiar a mi copita no vas a ser más rapero ¿Cómo? En plan, me quieres enseñar el juego Pero yo juego mejor, Memo Hermano, y te lo explico Soy el juego completo Y tú eres gratis como las demos Yo no lo sé Te falta la coleta Y ya puedo decir que eres Podemos Yo Yo soy el Demo Pero tú eres una versión de pruebas No es lo mismo Porque a mí me compran Pero a ti te cancelan ¿Cómo? ¿Cómo? Así que dale Ha vuelto el único que rapea y revienta los graves Yo 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 Última Tiempo Ruido, gente Jueces A mi izquierda, Corti A mi derecha, Dribaz ¿Quién pasa en? Tres Dos Olé, perfecto Pues la primera réplica de la tarde, chavales ¿Cómo? 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 Check Y se lo damos en tres, dos, uno Tiempo Llega Este pavo voy a decir yo su final Solo por seguir mis principios Ya Hermano, te lo explico Yo pongo el final Pero mis colegas ponen el inicio ¡Vamos! En el inicio tranquilo que voy a basto Ha vuelto el único que le mete es hardcore Esto es ojo Yo me sacio No vendas tus principios Que la batalla Estás quedando secundario ¿Cómo? Yo no me sacio Hago las cosas despacio Porque quiero montar un palacio ¿Cómo? Es pa' mi mamá Ella necesita tiempo pero yo espacio ¿Cómo? Es pa' mi mamá Pues tranquilo que ahora yo te chapo la boca Que pa' tu madre, idiota Da la alegría si no le des tanta pena por droga ¿Cómo? Es pa' la mamá, es pa' la mamá La excusa del típico que nunca le hace nada ¿Cómo es? En plan, le tratas mal y le hablas mal hasta por las mañanas Ya Por las mañanas me levanto a currar Soy normal porque en casa también hay que ayudar No lo has hecho jamás Y ahora no vengas aquí de que eres familiar Pero ¿qué me vas a contar? Si tengo 15 y de 12 ya iba con mi padre a trabajar Hermano, vienes de afuera No sabes quién soy así que vete ya Es por eso que yo flipo, chico De verdad que aquí te gano y no es por mí Tu padre de los 12 al oficio Explotadores de niños ¿Qué pasa, hermano? ¿Estás cansado? ¿Has visto que el ladri le mete huevos? Que va todo fumado Hermano, ¿qué ha pasado? Te has quedado y has perdido En resumen, primo, que enferrón no has clasificado Última ¿Has visto cómo yo a la base bien la aplico? Vas todo fumado Vas todo fumado Que vas hasta amarillo Si fumas de los míos Es apudero sin son Tiempo Corte a mi izquierda Derivazo a mi derecha ¿Quién pasa? En 3, 2, 1 Otra réplica, gente La última ¿Cómo, cómo? Y se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Yo 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 En plan Tu coherencia es como tu rap Porque sigue sin decir nada Yo Sin decir nada, Dembélé Tu rap aquí Creo que viene Dembélé Yo Oye, Toco, ¿qué me quieres hacer? Si eres Bartomeu Así dejas el RP Yes Habla de Dembélé Soy la promesa Y todos me quieren Be like Mbappé Yo, yo Su toto no late Porque lo maté Ya lo remoté Y el combate lo gané Es Mbappé Es Mbappé Pero no vale de nada Ahora te muestro el futuro Soy Hala Yo En Manchester City Las clava Y vigila con cuá Que se te cuela por las cuadras ¿Cómo? Dejé toda esa mierda del fútbol Por rafiar fumar piti También por los Chao El dinero lo gasto Y no lo ahorro Pero te doy pa' mi madre Y me siento un buen cachorro ¿Cómo? Es muy bueno el niño Es muy bueno el niño Dejé el fútbol Por fumarme un par de piti Yo Yo No sé lo que dicen Y yo no lo asimilo Es la excusa Que lo que pone Los chupabanquillos ¿Cómo? No es que sea bueno el niño Es que iba de promesa De pequeño Como Ronaldinho Yo Con cara de niño Sí Qué bueno que eres Pero aquí se mueve por las redes Yo Pero qué quieres Si no eres rapero Solo viene buscando Life de mujeres Última No me muevo por las redes Me mueven por las redes Yo Hermana ¿Dónde vas? Desde fe Que quise ser cantante Nunca presidente ¡Tiempo! Jurado Ahora sí que sí Tenéis que mojaros Corte a mi izquierda Adribaz a mi derecha ¿Quién pasa? En 3 2 1 Adribaz se la lleva Un ruidazo para Corte ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!